El socavón de la Junta Auxiliar de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan Cebonilla, se ha convertido en escenario para grabar videos musicales. A través de redes sociales se dio a conocer que el mariachi herencia ranchera acudió el pasado 16 de junio a la zona para ocupar de fondo el socavón e interpretar algunas canciones. Cabe recordar que la banda Vientos del Sur, originaria del estado de Oaxaca, también acudió con una botarga de Bob Esponja al socavón, donde grabaron un videoclip de su canción La tierra del socavón. Próximamente, desde la tierra del socavón Santa María Zacatepec, Puebla, los muñecos de los Vientos del Sur presentando al nuevo integrante el Bob, escribieron en su cuenta de Facebook. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.